Esta es la segunda parte de la predica del domingo pasado, donde decíamos del título de la predicación ¿Vale la pena ser fiel? Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Vale la pena ser fiel. Esto es una relación, en todo vale la pena ser fiel, pero nosotros estuvimos hablando acerca de la fidelidad que nosotros debemos tener para con Dios y que gracias a esa fidelidad que tenemos para con Dios, Él tiene grandes y hermosas recompensas para cada uno de nosotros. Por eso vale la pena ser fiel. Y leímos también el domingo pasado, uno de esos textos del Evangelio de Juan capítulo 14, versos 2 y 3, donde dice En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dice a sus discípulos, voy a preparar un lugar, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Hermanos, el Señor Jesucristo prometió que cuando Él regrese, en el tiempo del arrebatamiento, del rapto de su iglesia, Él vendrá para llevar a sus seguidores a la casa del Padre. Lo cual significa, que usted y yo seríamos tomados, desde aquí, desde la tierra, y seríamos llevados a ese lugar, que el Señor ha preparado, en su gloria, que es en el cielo. Ahora, una vez que la iglesia, sea arrebatada, y esté en el cielo, la iglesia participará de varios sucesos. O sea, ay que aburrido, ya viniste por nosotros, y ya nos llevaste, y ya. Ahora, no, habrá unos sucesos de mucha importancia para el Señor, pero eso sucederá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento o el rapto pretribulacional de la iglesia, va a proporcionar el tiempo necesario para que estos sucesos, hermanos, o estos acontecimientos se puedan dar, porque yo quiero dejar bien en claro lo siguiente. Es el rapto de la iglesia. Y luego, la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, que son tres años y medio de falsa paz. Y luego, otros tres años y medio, donde el anticristo se quita la máscara, y se da a él a conocer tal y cual él es. Que van a ser entonces siete años. Primero el rapto, nos vamos, el Señor nos lleva a su presencia. Y mientras estamos allá, habrá unos sucesos muy importantes para nosotros y para Jesucristo. Y mientras tanto, aquí en la tierra, empezará la gran tribulación, que durará siete años. Y después, después de ese periodo, nuestro Señor Jesucristo viene para ponerle fin al reinado de Satanás. Porque no se le olvide que el príncipe de este siglo es el diablo. Entonces, entre el rapto y la segunda venida, que no son lo mismo, hay un periodo de siete años. Y mientras, esté aquí los habitantes de la tierra en esos siete años, que ya lo vimos con las trompetas de los juicios, lo que va a suceder aquí, la iglesia, estará con su Señor, en su presencia, recibiendo sus recompensas. No es nada más, ah, ya fui salvo, me voy al cielo y ya, no. No, todavía hay algunas cosas muy importantes. Y una de ellas, uno de esos sucesos es que el Señor empezará a darle la recompensa a todos los creyentes. Hay recompensas, hay premios. Es como cuando usted le decía a su hijo, hijo, si me sacas diez, yo te voy a, pídeme lo que quieras. Y si saco ocho, no, hijo, pues si sacas ocho, pues nomás te felicito y ya. Amén. Y si paso de panzazo, ay. Pues no, no hay ropa, ni siquiera ropa en Navidad. Ahora, muchos de nosotros pudiésemos decir, ay, pastor, con que llegue al cielo. ¿Verdad? Con eso me doy por bien servido. Pero ya cuando esté en el cielo, y el Señor empiece a repartir sus galardones a sus hijos. Usted ahí va a decir, sí, guau, y a mí, Señor. Ay, mi hijo, confórmate con que eres salvo. Si muy apenas la pasaste con 6.9. Amén. Pero uno de esos sucesos que son de suma importancia para nuestro Señor, y que lo deben de ser para nosotros, son las recompensas de los creyentes. Estas recompensas están estrechamente ligadas al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y varias citas de las Escrituras nos confirman que están ligadas al regreso de nuestro Señor. Que cuando Cristo venga, entonces recibiremos sus recompensas. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, a uno se les va a dar una corona incorruptible de gloria. No a todos. Ay, yo para qué quiero la corona, así con que ya esté allá en el cielo. En Apocalipsis también, 22.12, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, He aquí, yo vengo pronto. Y, mi galardón conmigo. ¿Tú crees que si esto no fuera importante, nuestro Señor Jesucristo lo hubiese estado anunciando? Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta recompensa de los creyentes, hermanos, es comúnmente llamada el tribunal de Cristo. Para los creyentes, fíjense, el tribunal de Cristo. Su propósito no es determinar el destino eterno de los creyentes, no. Porque si usted ya participó del rapto y está en el tribunal de Cristo, no está ahí para ser juzgado y con la posibilidad de que sea regresado. No, 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 si usted está ahí, usted ya es salvo. Si usted participa del tribunal de Cristo, usted ya es salvo. Entonces, bueno, la razón para este tiempo, como les dije unos instantes, es recompensar a los creyentes por su servicio fiel al Señor durante los días que vivieron sobre la tierra. Si usted es un cristianito ahí, que a últimas horas alcanzó la salvación porque se arrepintió, ok, bien. Pero no espere un galardón, una recompensa de las buenas. No, pero si usted permaneció fiel siempre en medio de las luchas, en medio de las pruebas, de las adversidades, y que viniera lo que viniera, usted estaba firme y era un verdadero adorador al Señor. Créame que todo eso el Señor lo está apuntando. ¿Es en serio? Ay, no tengo ganas de ir a adorar, de ir a bendecir, de ir a exaltar al Señor. Mejor me voy allá a mi opía, dijo uno. Ese show de luces, es pecado eso. No, no es pecado, hermano. No, no, no es pecado. Pero vamos a ser recompensados. Hay recompensas. Y mientras la gente que no aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador está aquí en la tierra, sufriendo el juicio de las trompetas, de las copas, de la ira y todo lo que le viene, nosotros, usted y yo estaremos en el cielo esperando que Jesucristo en persona nos recompense por nuestra fidelidad, por las cosas que hicimos aquí en la tierra. Entonces, no solamente es cuestión de, yo ya soy cristiano y ya no. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, Según lo que haya hecho, estando en este cuerpo aquí en la tierra, y si lo que hicimos fue bueno, Él tiene bonitas recompensas, pero si lo que hicimos no fue tan bueno, no habrá recompensas. La Biblia habla del juicio del creyente como algo serio, como algo solemne. Ah, ya estoy, otra vez, ah, ya estoy en el cielo, ¿qué me importa lo demás? No, es algo serio y es algo solemne, sobre todo en vista de que incluye la posibilidad de daño o de pérdida. ¿De qué pérdida habla de mi salvación? No, no, esa ya la tienes, si estás allá, ya, ya eres salvo, pero hay pérdidas que vas a dejar de tener recompensas. Y nada es como, como esa película, un rinconcito cerca del cielo. No, 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 no. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15, dice, Si la obra de alguno se quemare, y sufriere pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, esta expresión de que así como por fuego, quiere decir que todas las obras que tú y yo hicimos aquí en la tierra van a ser probadas. Cuando dice, pasadas por fuego, quiere decir que el Señor las verificará si verdaderamente las intenciones de nuestro corazón eran buenas. ¿Por qué lo hicimos y para qué lo hicimos? Él descubrirá las intenciones de nuestro corazón. Y si hay algo malo, vamos a sufrir pérdida de recompensas. Y si ya estamos en el cielo, yo creo que ya queremos recompensas. Porque incluye la posibilidad también de ser avergonzado delante de él en su venida. No es cierto, pastor, ya estamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice el escritor, y ahora, hijitos, permanece en él, para que cuando se manifieste, o sea, para que cuando venga, tengamos confianza para que en su venida, no nos alejemos del avergonzado. A ver, ¿quién sigue tú, Gabriel, ahí en la lista? Sigue Arturo de León. Ay, nombre de veras. ¿Por qué hiciste eso y por qué lo hiciste de esta manera? ¿Tú crees que no te estaba viendo Arturo? Vete hasta atrás. Órale. Señor, vete hasta, no, no me acerques. ¿Tú crees que no vi todo lo que hiciste? Todas las intenciones de tu corazón. Todas tus palabras, tus malicias. Entonces, ¿por qué fue salvo, pastor? Porque la salvación es por gracia. Porque hemos creído que Jesús es el Señor. Pero nuestro comportamiento aquí, Él lo está viendo. Nuestra conducta. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, Porque es necesario que todos comparezcamos. El verbo comparecer, hermano, significa que nuestra vida será revelada públicamente. Nuestra vida será abierta por Dios. Y Dios examinará y sacará a luz en su verdad, en su verdadera realidad. Las cosas que nosotros hicimos y por qué los hicimos y para qué los hicimos. Es necesario que comparezcamos. O sea, todo lo que usted y yo hicimos, oiga, pues no que nuestros pecados fueron borrados y todo. ¡Sí! Para salvación. ¿O no has leído el salmo que, ese salmo, que dice, como dice, que dice, este... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡No hacía el malo! O sea, aquel que no se sentó con los iniquos para hacer lo que los iniquos hizo, sino que se guardó toda su vida. Oye, hay un galardón especial para él. Pero si tú ibas y venías, si ibas y venías, como las prendas de esas que empeñan, ya va, ya viene, o sea, si tú vas y vienes, vas y vienes, tal vez te toque que seas salvo porque en esa que regresaste es al Señor el vino. Pero ¿cuál va a ser tu recompensa o tu galardón? Hablamos de una corona incorruptible. Los pastores tenemos recompensas específicas. En las Escrituras nos dice que hay recompensas específicas para aquellos que fueron buenos pastores. Y cuando comparezcamos delante de Él, les decía, Dios examinará y sacará a luz todo. Y una de las cosas que Dios examinará son nuestros actos más secretos. Aquellos que hiciste a escondidas, donde nadie te miraba. Que decías, aquí el pastor no me ve, aquí papá y mamá no me ve. El Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 22 dice, Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Andáteno, andémonos, andémonos con cuidado. Romanos capítulo 2 verso 15 y verso 16 dice, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí está la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles O defendiéndoles sus razonamientos. Verso 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. A esa ley que está escrita en nuestros corazones. Uy, si ya sabías que no deberías de hacerlo. Uy, si ya sabías que no deberías de andar hablando mal del pastor. ¿Por qué lo hiciste? Y aquí, pues aquí, de aquí soy, de aquí me acomodo, ¿verdad? ¿Por qué no te tomabas el café en paz con los que invitaste? No, tenías que sembrar la mugrosa cizaña ahí. ¿Por qué no cerraste tú? Tu boca. ¿Eh? ¿Tú crees que no te estaba viendo? ¡Ay, lengua larga para hablar mal de lujer o de líder! ¿Tú crees? Pero es cierto. ¿Y a ti qué te importa que fuera cierto? Amén. ¡Guau! Nuestros actos más secretos. Pero también Dios examinará y Dios sacará a luz nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Es la manera de pensar, la manera de actuar de una persona que las hace diferentes a todos los demás. La manera en que piensa, la manera en que acciona, Dios examinará y sacará a luz nuestro verdadero carácter. ¡Ay, no! En la iglesia sí. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. ¿Y en tu casa? ¿Cómo te peleabas con tu esposa? ¿Cómo te peleabas con tu esposo? ¿Cómo te peleabas con tus hijos? ¿Con los vecinos? ¿Cómo? Son recompensas, alégrense. Ahora ya estamos allá, ya la hicimos. Pero, I'm sorry, no va a haber recompensas para muchos. Señor, ten misericordia de mí porque no soy tan bueno que digamos. Ahí tienes algunos secretitos míos. Amén. Dios examinará nuestras palabras, ¡ojo! Todas esas palabras que salieron de nuestra boca y que realmente no fueron a edificar ninguna vida. Dios las está apuntando ahí. Hijo, hijo, no te diste cuenta que aquella, y al Señor no se le olvida nada. Sembraste cizaña y usaste palabras que no edifican. Dejaste tu veneno, saliste de ahí y tú como si nada, y ahí a quien le dejaste el veneno se está muriendo. Y nunca le llevaste el veneno se está muriendo. Y nunca le llevaste el veneno se está muriendo. Y nunca le llevaste el veneno se está muriendo. ¿Y nunca le llevaste el veneno se está muriendo? Dios examinará nuestras palabras, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo por eso siempre hablo bien de ustedes. Y siempre ando diciendo, qué lindo, qué bonitos, qué guapos. Ay, qué gusto me da verles. Y cuando usted se equivoca yo les digo, no, no te preocupes, levántate, échale ganas. El Señor es grande en amor y es grande en misericordia. Y cuando usted viene conmigo, es que fulanito y sutanito y manganito. Yo, pues, mierda. Y yo les digo, no, pues nomás el que carga el morral sabe lo que trae dentro. Y no sé, a lo mejor se portó mal porque pues trae muchos problemas, pero no lo juzgue hermano. No, que usted es esto y un pasalón y que quien sea. Hasta yo la llevo. De toda palabra ociosa que hablen los hombres y también las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí se aplica el dicho, calladito, me veo más bonito. Hermanos, estamos ya por entrar al mes, a estas fiestas decembrinas donde hay intercambios de regalos en la oficina, en la escuela, con las familias, con todos. Y si verá que triste se siente ir al famoso arbolito de Navidad. O que estén de mí, de Pancho para Pedro y de Pedro para Joaquín y así, ¿no? Y luego que se den todos los intercambios y yo falté. No, no alcancé, no, ¿a quién me tocó a mí? ¿A quién le tocó a Arturo? No, pues no, no, a mí no, a mí no, a mí no. A nadie le toqué yo, no, pero yo sí di. Lo siento, no alcanzaste el regalo. Y si verán que qué triste se siente. O que papá o mamá estén repartiendo los regalos, ten, mi hijo, te portaste muy bien. Y ten, mi hijo, y ten. Y a Arturo no le dieron. Híjole, ese es, se siente, digo, yo ya lo viví. Que Dios bendiga la vida de mi padre. Se siente feo, hermano. Que no recibas recompensas. Dios examinará nuestras acciones también. Dice Efesios, Pablo le escribe a la iglesia de Efesios en el capítulo 6 y verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, eso es lo que vamos a recibir. El que siembra naranjas, no puede cosechar fresas. Va a cosechar naranjas. El que siembra cardos y espinos, eso es lo que va a cosechar. El bien que tú hicieres. Y siempre les he recordado esto. Hermanos, cada vez que tengamos oportunidad de ser solicitos. Hagámoslo. No importa quién sea. Y no importa cómo te haya tratado. Y no importa lo que haya hablado de ti. Y no importa lo que haya dicho de ti. Y no importa lo que haya pensado de ti. Si tienes la oportunidad, se solicito y ayúdalo. Porque el bien que tú hicieres, él, 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 él te lo regresará. El que da al pobre, a Jehová presta. Y eso es lindo. Eso es lindo. El bien que nosotros hagamos, es el bien que Dios nos va a traer. Dios examinará nuestras acciones. Chécate eso, iglesia. Dios examinará también nuestras actitudes. Cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Oiga, hoy nos enojamos por todo. Ya no quiero meterme en sus hogares, pero aún aquí dentro de la congregación nos enojamos. Nos molestamos, nos irritamos. Ay, esa hermana cree que se ve bien con eso. ¿A ti qué te importa? Ay, trae esa faldota larga, larga. ¿A ti qué te importa? Hombre, si el pastor supiera. ¿Tú crees que uno no sabe? Uno sabe. Es como un padre, lo sabes, nomás que estás dejando las cosas al Señor para que el Señor trate y obre con ella o con él. El hermano, mi hermano Ciro se enojaba porque de repente levantábamos promesas. ¿Se acuerdan cuando la iglesia se comprometió a regalarme un carro? Hace mucho que no lo hacen. Ay, por cierto, ya va a ser Navidad. O el 14 de febrero que cumple año su pastor. Pero ¿se acuerdan que cuando el primero y único carro, verdad, que me han regalado la iglesia? Entre comillas les voy a decir por qué. Porque se hizo una promesa. Y la mensualidad era como de seis mil pesos. No, en aquella ocasión se hizo una promesa como de ocho mil pesos. Yo dije, no hombre, lo voy a pagar luego. No, ya para los tres, cuatro meses ya de los ocho mil, ya nomás se juntaban dos mil, tres mil. Y digo, tremendos, nomás me aventaron al ruedo y ahora yo lo tengo que estar pagando. Y yo recuerdo mucho a mi hermano Cirilo que se enojaba conmigo el hermano Cirilo. Pues es que usted tiene la culpa. ¿Por qué no los regaña? Y pues si ya se comprometieron a dar, ¿por qué no dan? Y digo, tranquilo hermano, hay ocasiones en que la gente no puede. Voy a creer que no puede andar. Tranquilo hermano, mire. No, y si se enojaba en serio. Y se enojaba conmigo por culpa de ustedes. Y yo tratando de defenderlos a ustedes. Pero a veces nos enojamos de todo y por todo. Y en la casa pasa lo mismo, lo mismo y lo mismo. Dice mi esposa, ay no, ya no puedo hablar de esto ya. Luego me va como en feria. No, 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 yo amo a mi esposa y estamos en un común acuerdo en todas las cosas. Pero en su casa, en su hogar, usted, yo no, usted. Se está enojando constantemente con su esposa, con su esposo. ¿Para qué? Dijo el rancherito, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego usted viene aquí a adorar, alabar, exaltar. Y luego lo ve su esposa y dice, si el pastor te conociera, hipócrita. Y el esposo también, piensas de la esposa, ay sí, muy santita, muy santita. Te subes allá a cantar y tus lagrimitas ahí. Y bien que me gritas allá en la casa. Y no me echas lunch. Esto no es de mío y de mi esposa, no. Eso es de ustedes. Y nos enojamos, hermanos. Mi esposa y yo ya tenemos mucho tiempo que no nos enojamos para honra y gloria del Señor. ¿Verdad, amor? Dios examinará, hermanos, nuestras actitudes. Y Dios examinará también nuestros motivos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios manifestará las intenciones de los corazones, decía Pablo. Unos predican a Cristo para causarme problemas, otros por envidia, otros por riquezas. Al fin y al cabo el nombre de Dios es predicado. Pero ustedes tremendos no van a tener recompensa. ¿Cuáles son los motivos que nos llevan? Por ejemplo, si trabajamos en la cocina. Ay, para que me vea el pastor. Ay, para que sepa Dios que yo esto y yo lo otro. O sea, los motivos. No las acciones. Es importante hacerlo. Pero los motivos que lo hacemos. Dios, yo trabajo en la obra del Señor para que la obra del Señor siga adelante. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y es que de repente alguien me dice, yo no quiero trabajar. Bueno, nunca le he obligado a trabajar. Bueno, yo nada más le digo que yo no quiero trabajar. Está bueno. Y a lo mejor tiene sus motivos. ¿Para qué trabajo? ¿Para que el pastor se vaya cada ratito a Cancún? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Y aunque no lo hagas, hay motivos negros en tu corazón. Dios, Dios examinará nuestros motivos. Las intenciones de nuestro corazón. Ay, hermanito. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Estoy orando por ti. Ay, de veras ya me tienen hartos esos. Siempre andan pidiendo. Y cuando lleguemos allá, el Señor los tiene apuntados todos. Todos. Dios examinará la obra y el servicio del creyente. Primera de Corintios 3.3. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Lo que nosotros hagamos. No vayamos llegando allá al Señor con, como dijo este, este hombre, con manos vacías. ¿Qué hiciste por mi obra? Ah, es que yo ya sabía que era puro guato ahí, nomás a cadera de dinero. Yo, yo nomás contigo, Señor, alabaose a tu nombre. Enséñame tus manos. Pues vengo con las manos vacías, Señor. No diste siquiera para repartir a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Yo lo hice por mi cuenta, Señor. Porque luego el pastor se lo clava. Tienes esos pensamientos. No, si hay muchas cositas, hermanos, que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar. Ay, con que esté en el cielo, allá en el cielo, y te va a decir, vas a llegar delante del Señor, mi recompensa. ¿Qué? Date por bien servido que entraste. Váense para atrás, los reyes. Váense para atrás, anda. Y ahí es donde vamos a salir avergonzados. Sí, ni voltee. Váense allá donde están los que no querían ofrendar ni diezmar. Eso no es del... ¿Me salió? Sí, allá váyase. Escandalosos, hacían escándalos en las congregaciones y andaban dividiendo y hablando mal de fulano, de sultano, de mangano. Y ahí es que tenemos razón. Tranquilízate, Arturo. Yo no quiero que seamos una iglesia así. No, 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 no quiero que seamos una iglesia así. ¿Te imaginas que... A ver, Arturo de León, pásale. ¿Dónde está tu congregación, Moria? Aquí están los que se salvaron, casi todos, Señor. Casi todos. ¿Eh? Por fe. Casi todos se salvaron. Y luego que el Señor sufraba, Arturo, tus miembros, los miembros que pastoreaste, no, hombre, son de excelencia, calidad. Excelente calidad. ¡Wow! Yo sí. Ah, pues un... Mal trabajo, Señor. Tú sabes que uno no está capacitado por la pura gracia del Espíritu Santo. Dios examinará la obra y el servicio de cada uno de nosotros. En resumen, porque ya se me fue el tiempo. Como creyentes, hermano, tendremos que dar cuenta de nuestra fidelidad a Dios aquí en la tierra. En todas las cosas que nosotros hagamos, tendremos que darle cuenta a Dios de nuestra fidelidad. Mateo capítulo 25, verso 21, dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 2. Y les dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando hablamos, hermano, de administrar, estamos hablando de ordenar, o sea, de poner en orden las cosas. Estamos hablando de disponer lo que Dios ha dado a nuestra vida, de organizar, en especial, organizar los bienes de otros. Somos administradores. Los bienes de otros. De suministrar, de proporcionar, de saber dirigir una institución. Y la familia es una institución. Y debemos de saber administrar una familia. ¿Cómo dirigiste a tu familia? ¿Cómo la gobernaste? Y no solamente una familia, una empresa. Hay que ser buenos administradores. Porque si no, ¿qué nos pasa si somos malos administradores de una empresa? No, aparte de que, nomás se dan cuenta, Lolo, nos dan avión. Eh, tú no me sirves. Vete a la competencia, me harías un favor. Quiebralos allá, aquí no. Y otra de las instituciones, hermano, es la iglesia. ¿Y cómo se administra esto en una iglesia? Pues acerca de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿De enseñándoles todo esto? ¿O haciéndoles recordar? Hermanos, si usted adultera, no importa, usted venga y siéntese ahí, levante sus manos, gloria a Dios. Fornicario, adultero, si yo no los exhorto, hermanos, soy mal administrador de esta iglesia. Y a mí me van a pedir cuentas. Esta recompensa para la iglesia ocurre en relación con el arrebatamiento. Pero es antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la segunda venida, nosotros los creyentes, ya venimos con Él con nuestras recompensas. Recuerde que cuando Cristo venga por segunda ocasión, vendrá con sus escogidos, con sus santos. Y nosotros ya vamos a venir. No, pues ya estás aquí. Pero le rebajaste el tiempo que Isaac habló. No. Ya, es que apenas voy a mitad de mensaje. Ay. Ok. Ya vamos a venir nosotros, hermano. Cuando Cristo venga en su segunda venida, con las recompensas. Apocalipsis, capítulo 19, verso 7 y verso 8. Mire, iglesia. Mire lo que Apocalipsis habla de nosotros. Dice, gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ya venimos con traje nuevo. Amén. Las vestiduras representan las recompensas. El hecho de que la novia esté vestida de hermosas vestiduras indica que ya ha recibido sus recompensas. Y ahí va la iglesia vestida de lino fino, gozosos, adorando, alabando al Señor, siguiéndole cuando Cristo venga en su segunda venida para destruir al maligno. Y los que no se fueron, pues ahí estarán. Pero este acontecimiento sucederá antes de que el Señor Jesús descienda del cielo para conquistar al mundo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Me voy rápido antes de que vengan los demás. Otro de los sucesos que va a tener efecto en ese periodo de los siete años son la cena de las bodas del Cordero con su iglesia. O sea, contigo y conmigo. Vamos a ir a una boda. Por eso nos puso vestiduras nuevas, limpias, lino fino, respaldo. ¿Qué hace cuando usted da una boda? No saca sus mejores trapitos. Hay mujeres de hecho que dicen, no, este ya me lo puse en la boda de hace cinco años. Y no, yo ya no me lo puedo poner en una boda. Que Dios bendiga a todas las mujeres. Por eso Dios ya les puso o nos puso las vestiduras de boda. Porque vamos a participar, somos la novia. Vamos a participar de las bodas del Cordero. Es un acontecimiento importante para nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él tuvo que dar su vida por la novia. Dio su vida por la novia. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Cuando le digo yo a mi esposa, ya llevábamos como unos diez años de novios. Y yo ya estaba desesperado. Porque yo ya necesito que me digas cuándo nos vamos a casar. No me importa que me digas que dentro de un año, dos años. Yo quiero que me digas. No me decía nada. Yo ya me quería casar. Hasta que me puse así, tomé autoridad en el Señor. Tomé autoridad y yo así con todo el Espíritu de Dios le dije. O me das una fecha o aquí terminamos. Así le dije. No, no, fue unción porque luego, luego ella me dijo. En febrero. Faltan seis meses. ¿Usted quiere casar? Nos casamos en febrero. Es que no tengo nada. Atención, chicas. Chicos, atención. Que no tengo nada. Entonces, ¿cuál es la prisa? Pero ¿sabes qué hice? Todo, toda mi raya, que era mucha. Cobraba y se la daba a mi esposa. Ten, para que vayas comprando lo que vayas necesitando. Uno como quiera, uno se renta un traje. Se renta los zapatos. Como quiera. No, la mujer no. Mal haría uno con que rentara su vestido. O la mujer se lo tiene que comprar. O hecho a la medida. Ten, amor. Y yo le decía, le daba el sobre a ella y le decía. Mamá, dame para el camión. Esto fue lo que hizo Jesús a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuera santa y sin mancha. Se la iba a presentar. Yo por eso tenía que decirle, cómprate esto y cómprate lo otro. O sea, yo como quiera, aunque ande fachoso. Usted, usted se me presenta bien bonita. Oiga, su pelo largo, largo. Hasta acá. No me acuerdo y todavía me dan ganas de casarme otra vez. Amén. O sea, me la presenté a mí mismo. Aunque aquí entre nos. Hombre, la pobre no alcanzó mucho con lo que yo le daba. Tuvo que poner ella, ¿verdad? Pero pues para eso trabajaba. Dios la había bendecido. Pero eso es lindo, presentársela a sí mismo. Aquí la iglesia se une para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Cumpliendo así la segunda parte del Evangelio de Juan. Capítulo 14, verso 3. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que la iglesia esté con Él. En el periodo de la gran tribulación. Vamos a estar participando de las bodas del Cordero. Y vamos a ser la novia. Le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1, versículo 4, 17. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. ¡Wow! Mujer, te librarás de tu esposo. Los niños ahí ya van a estar tranquilos. No sé cómo le vaya a hacer el Señor. Oiga, tuvimos una linda experiencia este fin de semana con la familia Menchaca. Con sus hermosos hijos. Dios, yo le decía al Jacobo, véngase con su abuelo pastor. Y ahí lo traía. Véngase con su abuelo pastor. Y dándole palma de... Se... En verdad se acomodó bien lindo. Y luego le dice a su papá, vámonos. Vámonos. Y lo suba, vámonos. O sea, se sentía bien padre. Y luego me lo quitaron a fuerza. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito se sintió! Para estar siempre con el Señor. Siempre. Eso va a ser glorioso. Y el tercer suceso que requiere algún tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida. Es la salvación de aquellos que participarán del reino milenario en cuerpos no glorificados. Se lo voy a decir así rápido. Recuerde. La iglesia es arrebatada. Tienen los juicios. Las trompetas. Las copas de la ira. Aquí se quedan muchos que no quisieron recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero se acuerdan que les dije que iba a haber salvación en tiempos de tribulación. Porque muchos no han conocido aún las cosas del Señor. Como los musulmanes tienen que escuchar de Cristo. Los budistas. Países donde el evangelio es prohibido en Corea del Norte. Es prohibido el evangelio. No entra el evangelio. Y hay personas que no han escuchado. Y esas personas tienen que escuchar. Y cuando estén los 144 mil, 12 mil de cada tribu y los dos testigos que el Señor enviará. Predicarán la palabra. Y muchos aceptarán a Jesús y serán salvos. Pero muchos les costará la vida a su salvación y serán decapitados. Y ellos estarán entrando al reino del Señor. Pero muchos hermanos se terminará la tribulación. Cristo vendrá. Le pondrá fin al reino de Satanás. Y muchos que aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. En tiempo de tribulación. Ellos sobrevivirán a la gran tribulación. Ellos. Ellos volverán a poblar el planeta Tierra. Para vivir un milenio aquí. Pastor. Eso es de los testigos de Jehová. No, donde dice que el león y el cachorro y la oveja. No, no, no. Eso es bíblico. Y nosotros, ¿qué onda con nosotros? Nosotros, recuerde que nosotros fuimos levantados con cuerpos glorificados. Los que resucitaron, resucitaron con un cuerpo glorioso y glorificado. Y los que estábamos vivos fuimos transformados, cambiados. Y volamos para estar con el Señor. Como un cuerpo como el del Señor. El cuerpo del Señor atravesaba paredes. Era un cuerpo glorificado. Cuando estaban escondidos los discípulos, temerosos de que los pescaran también a ellos. El Señor Jesús se les apareció. Tenían puertas y ventanas cerradas y se le apareció Jesús. Pasa vosotros. Por donde entraste, está todo cerrado. Cuerpo glorificado. Éralos, éralos. Y así seremos. Y se requiere de un tiempo necesario para que todos los que han de ser salvos. Que el Señor ya sabe quién son los que van a permanecer fieles en tiempo de tribulación. Vengan al conocimiento de su luz. Y ellos poblarán la tierra en el milenio, mil años. Ay, yo me quiero quedar mejor en el milenio. Tú sabes. Terminamos con Isaías 65, 20, 25. Isaías 65, 20 y 25. Esto es lo que sucederá en el milenio. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. Ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años. Y el pecador de cien años será maldito. 21. Edificarán casas. Y morarán en ellas. Plantarán viñas. Y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cuánto duro un árbol? Y mis escogidos. Los que quedaron vivos en tiempo de la tribulación. Disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano. Ojo. Ni darán a luz para maldición. O sea. Que habrá nuevas generaciones en el milenio. Ahí sí, en el milenio, sí se podrán casar. El reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni nene. No, no, el reino de los cielos. Pero estamos hablando del milenio. Antes que clamen, responderé yo. Aleluya. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Ándele, chiquita. No afligirán, ni habrán, ni harán mal en todo mi santo monte. Dijo Jehová. Es en tiempo del milenio. La evidencia de las escrituras es que estos sucesos tienen lugar entre el rapto y la segunda venida. Recuerda, el primer suceso es la recompensa de los creyentes. El segundo son las bodas, la cena de las bodas en la cual participará la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer evento es la salvación de aquellos que participarán en el reino milenario en cuerpos no glorificados. Por eso, porque no son cuerpos glorificados, por eso se podrán casar y podrán tener hijos y edificarán casas y vivirán en ellas y plantarán viñas y comerán de sus frutos. Aleluya. Y estos tres sucesos es imperativo que sucedan. Y para eso se requiere un periodo de siete años de tribulación, donde todo esto va a acontecer. La recompensa, las bodas y la salvación de muchos que permanecerán vivos en tiempo de la persecución. Por eso yo no creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo no creo que el rapto sea después de la tribulación, porque entonces no hay tiempo para todo esto. Ni a mediados de la tribulación, porque luego no hay tiempo. Esta es una de las razones por las cuales esta iglesia cree en la pre-tribulación. Que es primero el rapto y luego la tribulación. Oiga, hay gente que nos quiere dejar sin recompensa. Después les hablo de los tipos de recompensa que vamos a tener. No sé cuándo, pero si usted viera la calidad de recompensas que tendremos. Se pondría las pilas, se pondría las pilas. Se imagina usted, póngase de pie. Se imagina usted, llega a la presencia del Señor. Y luego usted se pone, a un lado tiene a Jimmy Swagger en sus mejores tiempos. Y por el otro lado tiene a J.J. Avila. Ganadores de almas como no tienes idea. Alrededor del mundo. Ganaron almas como ningún otro. Y luego le dice el Señor a Jimmy Swagger. Mi hijo, usted ganó muchas almas. Tenga su corona. Una corona especial por ganador de almas. Mi hijo, y Avila, usted también de eras. Tenga su corona. A ver Paco, Pancho, Arturo. A ver Marisela. ¿Cuántas almas? Ay Señor. Pero me sé un canto. ¿Cuál canto? Con manos vacías vengo a ti. Y no tengo nada que darte. Seamos fieles. Vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel. No importa lo que pasemos. No importa las luchas, las pruebas, las adversidades. Permanezcamos fieles a Él. De Él vienen nuestras recompensas. Dale un fuerte aplauso.